Vamos con la palmita arriba No me importa cuándo, ni cómo, ni dónde vaya a ser No quisiera apurar al tiempo Mira cómo lo baila No me importa si estás sola, ni tampoco con quién Si va a ser, será en tu momento Y aunque muera por tu amor En este oscuro y profundo silencio Que se extiende hasta sentir que estoy muriendo Seguiré diciendo que no me importa si estás cerca o estás lejos Descubrí que nuestro amor no tiene tiempo Y no me importa tu pasado, ni tu cuerpo Por mil vidas yo te espero Y no me importa lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento pasa dentro Y no me importa nada y seguiré diciendo Si va a ser, será en su momento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No importa que comprendas Todo tiene un porqué Y todo llegará y será eterno Cuando el tiempo no se encuentre Se va a detener Todo el universo en el momento Y hoy te espero Con mi amor Ya no aguanto Pero espero en silencio Aunque sienta Que estoy muriendo Porque no llegas Y seguiré diciendo Amigo No me importa si estás cerca O estás mejor Descubrí que nuestro amor No tiene tiempo Y no me importa nada Y seguiré diciendo Con mi vida Yo te espero Yo te espero Y no me importa Lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento Pasa dentro Y no me importa nada Y seguiré diciendo Si va a ser Será en su momento whatever ¡Oh yes! ¡Es whoever es el verso! ¡Es whoever handso o no! No me importa niente